Un equipo del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology ha desarrollado un pez robótico hecho de silicona que puede nadar independientemente junto con peces reales en el océano, con el objetivo de documentar de cerca la vida marina. El pez al que han denominado Sofija ha sido probado en el centro Rainbow Reef en Fiji, donde nadó a profundidades de más de 50 pies durante 40 minutos, manejando ágilmente las corrientes y tomando fotos y vídeos de alta resolución usando una lente ojopez. Utilizando su cola ondulada y una capacidad única para controlar su propia flotabilidad, Sofi puede nadar en línea recta, girar o bucear hacia arriba o hacia abajo. El equipo también utilizó un controlador de Super Nintendo a prueba de agua y desarrolló un sistema de comunicación acústica personalizado que le permitió cambiar la velocidad a Sofi y hacer que realizase movimientos y giros específicos. Toda la mitad posterior de Sofi está hecha de caucho de silicona y plástico flexible y varios componentes están impresos en 3D, incluida la cabeza, que contiene todos los componentes electrónicos. Para reducir la posibilidad de que se filtre agua en la maquinaria, el equipo llenó la cabeza con una pequeña cantidad de aceite para bebés, ya que es un fluido que no se comprimirá por los cambios de presión durante las inmersiones. De esta manera los científicos esperan ahora estudiar la vida marina camuflándose en ella.